Nosotros hemos estado, se ha destinado un grupo de trabajo precisamente para poder localizar a estas siete personas. Hemos tenido avances, seguimos teniendo todos los días avances, hemos estado retroalimentando a cada uno de los familiares precisamente de estos avances y de lo que hemos venido obteniendo a través de las investigaciones y desde luego esperamos tener un resultado lo más corto posible. La gente ha dicho, perdón, ¿cuáles son estos avances que usted tiene? No, bueno, pues es parte precisamente de la investigación. ¿Procurador, están vivos todavía? Nosotros una vez que nos estaremos dando a conocer, una vez que tengamos ya la culminación de la investigación, es evidentemente un resultado. ¿Esa investigación conlleva también los capteos? ¿Están vivos, personas que están vivos? Bueno, estamos investigando precisamente parte de las investigaciones que nosotros estamos llevando a cabo. Es con la información, una prácticamente la que nos ha venido otorgando cada uno de los familiares de los siete desaparecidos. Por supuesto de las circunstancias a las cuales cada uno de estas personas a lo que se dedicaba, a lo que realizaba de manera cotidiana, que desde luego esto ha servido para tener una hipótesis muy clara precisamente de la línea de investigación que ahora tenemos y que por supuesto no podemos reablar hasta en su momento que la tengamos culminada.